¿Por qué algunos huevitos tienen perforación y para qué sirve la perforación? No sé si lo puede ver la cámara. Los huevitos contienen, no todos, pero algunos tienen perforación. Tal vez este sea un poco mejor. Y bueno, el que uso siempre en mis clases es este, porque tiene, este es un huevito para clase, para los talleres, y tiene un hoyito enorme, entonces es muy claro ahí la perforación. A veces también la perforación la ponen en la parte de arriba aquí. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Para qué se usa? Bueno, este huevito lo utilizo, es perfecto para mis talleres, para explicar que se utiliza para ponerle un hilo. Un hilito, lo que yo recomiendo siempre es el uso de un hilo dental no mentolado. Un hilo dental no mentolado. ¿Para qué en primer lugar? Cuando eres primeriza en estas prácticas, el tener un hilito que sobresale de tu cuerpo un poco, porque queda al final un poquito fuera de tu cuerpo, como los tampones, el tener este hilito como parte del huevo, para las primerizas ayuda mucho en sentirse seguras de que van a poder sacarlo. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que, antes de empezar con esta práctica, no tienen una costumbre muy establecida de tocar su cuerpo, entonces les da un poco de nervios, les ponen nerviosas adentrarse en estas cosas. Y la existencia del huevito, del hilo les ayuda a sentirse seguras de que lo van a poder extraer cuando ellas quieran. Eventualmente ese hilito se va a romper de todas formas, entonces tendrás que aprender a expulsarlo de otras maneras, que es una de las cosas que comparto en mis talleres. Pero al inicio para eso no sirve. En prácticas avanzadas se utiliza para crear un contrapeso. Igual cuando vas al gimnasio y tienes pesas que ayudan a fortalecer tus músculos, de esta manera cuando tienes una perforación en tu cristal, te permite hacer un contrapeso con tus manos. Imagina que este huevito está dentro de tu cuerpo, estás haciendo tus ejercicios y quieres hacerlos aún más fuertes, potencializarlos más potentes. Lo que haces es hacer el contrapeso jalando hacia afuera al mismo tiempo que realizas tus ejercicios. A niveles avanzados existen otros usos para esa perforación que solamente los comparto en los talleres porque se supone que ya son para prácticas avanzadas. Pero de inicio lo que te he dicho es eso. Por seguridad puedo sacarlo cuando yo quiera y no hay problema. Y para uso como contrapeso dentro de mis prácticas. Espero que haya contestado tu pregunta. Luisa, muchas gracias y seguimos con la siguiente. Gracias.